Este video lo voy a subir aguantándome las ganas de llorar por el maldito susto que nos acabamos de llevar. Y espero que el estado de Guerrero lo vea. Estábamos mi esposo Martina y yo jugando. Aquí solos no había nadie. Y como siempre, chavitos de 12, 13 años y responsables manejando, se caen de ahí, se vuelcan la moto y cuando literal venían rodando casi en el aire, Rodrigo tuvo que correr a levantar a Martina porque la moto casi le cae encima. Nosotros vivimos gritándoles que le bajen a la velocidad, que no es periférico. He visto niños de 4 y 5 años manejando las motos. Quiero que vean esto. Es una locura. Y espero que el estado de Guerrero entienda que ya no pueden andar así por las playas. Oigan, pues quise hacer este video porque, bueno, pues muchas personas vieron lo que subí ayer en mis historias de lo que pudo haber pasado y de lo que pasó aquí en la playa en Acapulco. Y, bueno, antes que nada, les quiero dar las gracias porque, de verdad, son cientos de personas que me han escrito para preguntarme cómo está Martina, pues para darme su opinión, que obviamente les parece terrible lo que está pasando aquí. Otros me cuentan historias. Mucha gente me dice que siempre que vienen a Acapulco ven cosas que pasan de este tipo. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Martina está muy bien. La verdad es que creo que Martina se asustó más por la discusión y por los gritos porque la verdad es que Rodrigo y yo estábamos súper enojados por todo lo que había pasado. Les voy a contar rápidamente lo que pasó. Bueno, nosotros estábamos en la playa. Martina estaba feliz. De hecho, yo le acababa de decir a Rodrigo que qué lindo viernes. O sea, que a qué afortunados éramos de poder estar en la playa. Martina jugando, correteando pájaros. De hecho, también pueden ver una historia anterior en donde yo digo que las mejores playas del mundo las tenemos en mi país y digo no es por menospreciar a nadie, obviamente, pues es el amor que yo le tengo al país y porque de verdad creo que tenemos unas playas hermosas. El problema no son las playas. El problema son las leyes o la falta de ellas. Entonces, bueno, Martina quería caminar y Rodrigo y yo decidimos caminar hacia un lugar en donde hubiera menos gente. Y en ese momento la playa como que levanta, hace como digamos una especie de pared y nosotros estábamos en la parte de abajo y justo se había hecho como una alberquita natural y entonces, bueno, yo iba unos pasos adelante de Martina, después venía Martina y después Rodrigo, mi esposo, siempre procuramos que uno vaya adelante y uno atrás por cualquier cosa, gracias a Dios. Y entonces cuando yo volteo a decirle a Martina, mira, ven qué padre está esto, veo que por la parte de arriba vienen dos motos. La verdad es que obviamente esto fue segundos en mi mente, la película duró 15 minutos porque todo lo ves en cámara lenta, porque además, o sea, lo que platicamos Rodrigo y yo es que no sabíamos en dónde iba a parar la moto. Entonces, cuando yo volteo y veo que vienen estos rapidísimo y como echando carreras y obviamente el espacio era angosto, uno de ellos pierde la fuerza, pierde el control sobre la moto y entonces vemos cómo la moto se voltea, pero el problema es que no sabíamos hacia dónde iba a caer. Y yo sabía que Martina estaba justo en ese lugar porque ella venía atrás de mí. Entonces, yo sabía que no estaba tan cerca de ella como para poder alcanzarla y quitarla y en esos segundos lo único que pensé fue, por favor, que su papá esté cerca. Yo volteo a ver la moto, intento ver a Martina, pero ya ellos no me dejaban verla y atrás estaba Rodrigo y yo veo cómo Rodrigo hace esta reacción de agarrarla y no saber para dónde, porque no sabíamos si la moto iba a ser esto o iba a ser esto. O sea, la verdad, bueno, fueron segundos horribles y Rodrigo y yo claramente vimos cómo además la moto, o sea, cuando caen, venían tres además, no sé por qué, pero venían tres. A uno de ellos le cae la moto en la cabeza. Si hubiera sido concreto, el chavo no la cuenta. Y bueno, estoy contando todo esto porque no es la primera vez que pasa. De hecho, siempre que venimos hay un problema, hay un accidente. O sea, Rodrigo y yo siempre estamos gritándoles, bájenle, bájenle. O sea, pasan a 80 kilómetros por hora en una playa, en una playa donde hay bebés, donde hay bebés gateando. O sea, cuando Martina gateaba, era una ansiedad de no perderla de vista ni por un segundo porque pasan como si estuvieran en periférico. ¿Por qué? Es la playa donde hay perros, donde hay niños jugando. Porque si estás jugando con una pelota y una raqueta, tienes que estarte cuidando de que no te atropellen. O sea, no tiene ninguna lógica. Siempre estamos atrás de ellos, gritando, pidiendo, bájenle, por favor. Y nos ha tocado ver otros accidentes. No es el primero. O sea, ya también una vez, Rodrigo y yo íbamos caminando y de pronto había como un vado y entonces iban tan rápido que a la hora que caen en ese hoyo que no habían visto, los dos chavos salen disparados de la moto. Y la moto iba tan rápido que con la inercia de la velocidad, la moto sigue caminando y se sigue a una velocidad increíble. Y los chavos se quedaron tirados atrás. Afortunadamente, en el camino no había nadie porque la playa estaba vacía, era temporada baja y demás. Y no atropellaron a nadie. Pero esa moto pudo haber atropellado a un bebé, un niño. O sea, hay coches de playa que pasan a 200 kilómetros por hora. Una vez otro chavo trompeando, 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 que además nos aventaba la arena a todos los que estábamos ahí. De pronto el coche se voltea y le cae encima a uno de los chavos. Y al otro día lo vemos llegar a la playa con cabestrillo en el brazo. Y digo, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Yo sé que de esto se gana mucho dinero. Yo sé que es un negocio. Pero igualmente tendría que estar regulado. No puedes pasar de esta velocidad. No pueden ir más de dos personas. Tienes que tener licencia para manejar. Y justo ayer en el video les platicaba que yo he visto a casi bebés. Niños de 3, 4, 5 años manejando una moto. Cuando regresamos a La Palapa a recoger nuestras cosas, nos sentamos para tomar aire. Veo pasar a una mamá atrás con su niño de 4 años manejando una cuatrimoto. Además son súper grandes. Y al rato lo vuelvo a ver pasar al mismo niño manejando. Pero ahora con el papá. Déjenme decirles que ese niño no tiene idea. No tiene reflejos. No tiene una reacción a si se le atraviesa un niño corriendo. O sea, ese bebito de 4 años que va manejando una cuatrimoto sin ningún sentido. No va a poder frenar. De verdad yo no entiendo cómo es que no han puesto leyes y no han puesto una. Y perdón, pero pues si el gobierno no hace nada, si no le importa, pues por lo menos que a los papás les importe. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes licencia de conducir? ¿A qué velocidad vas a manejar? ¿Cómo como papá les sueltas una moto en un lugar en donde se atraviesa gente todo el tiempo? Niños de todas las edades, bebés de todas las edades, perritos. ¿Qué les pasa? O sea, desde casa. La educación empieza desde casa. ¿Cómo le puedes soltar una moto a un bebé que no tiene la fuerza, que pesan toneladas las motos, que en la arena es más difícil de mover un volante, que no van a tener la reacción? De verdad, yo como mamá, y aunque desde que no era mamá, o sea, los quiero invitar para que tengan conciencia. O sea, todo parte de los papás y ahí vamos para abajo. Y bueno, esperemos que pase algo con esto y nuevamente muchas gracias por preguntar y de verdad los quiero mucho y pues lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida. Anoche que me fui a acostar, hoy en la mañana que me levanté, digo Dios, gracias, porque estuvimos a nada de vivir una tragedia que ni siquiera puedo imaginar, una situación innecesaria. Pero bueno, afortunadamente no fue y de todo corazón espero que no sea con nadie más. Y espero que al chavo que le cayó la moto en la cabeza lo hayan revisado, se han preocupado los papás por él y lo hayan llevado a revisar. Y pues que no vuelva a pasar, ¿no? Que no siga pasando. Les mando un beso. Bye, bye. Gracias.